¡Wow! ¡Ojo, eh! ¡Qué valiente! Que no eras todo para mí Perdón por el dolor Perdón por la lágrima Pero sé que no merezco más Pero si no te tengo aquí No sé vivir No te vayas, perdóname Si no supe amarte a más ¡Venga! ¡Venga! Quédate conmigo Si no estás usando el sol Y ahora que te tengo aquí ¡Vamos! ¡Ahora subió! ¡Vamos! 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 Y quédate conmigo ¡Quédate conmigo! ¡Vamos! 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 Bueno, felicidades que estás dentro de la voz, kids ¡Sí! ¡Oye! ¡Que estás dentro! ¡Bravo! A ver, esta personita chiquitita preciosa que está aquí, ¿cómo se llama? Me llamo Gisela, tengo nueve años y vengo de Elche ¡Anda! Nueve años, ¿eh? Pues mira, mi vida Yo me he dado la vuelta porque al principio estabas un poco nerviosa No sabía si eras muy pequeña, si eras muy mayor Le estaba diciendo a la gente, es pequeñita, es pequeñita Porque a mí eso me vale mucho Pero te he estado escuchando, te he estado escuchando Creo que puedes cantar como los ángeles, vida mía Creo que tienes una potencia de amor Cantar esta canción de Pastora Soler es dificilísimo Porque hay que tener una tesitura enorme Gracias Y tú la tienes Así que me encantaría disfrutarte que te vinieras conmigo Que te pongo el sello de Monstra Así que me encantaría, mi amor Muchas gracias ¿Vale? ¿Lo has dado la vuelta también? Me quería decir que os quiero dar una sorpresa a todos ¿Cómo? A ver, ¿has traído algo? ¡Qué suerte hemos tenido! ¡Ay, la puse de gracia! Esta es para mí, qué bonita, me encanta ¡Ay, qué bonita! Hola, he hecho los dos iguales Muchas gracias, cariño mío, gracias Oye, gracias por las sorpresas, por los regalos Muchas gracias, tú también, me encanta tu vestido Y tu pelo Es todo natural, ¿no? Sí El mío también Hay una cosa que le digo mucho cuando venís Pero que en tu caso es todavía más fuerte Que es que yo quiero siempre premiar la valentía de los que venís aquí arriesgando Y creo que cantar este pedazo de canción es arriesgar un montón Porque empieza muy grave, tú has hecho ahí unas cosillas diferentes Que te han venido muy bien a ti también, ¿verdad, mi amor? Sí Y cuando has subido en el estribillo Me he quedado flipando Es verdad que me ha sorprendido mucho el estilo tuyo Que le has dado al final Porque eres muy pequeñita para tener tanta personalidad Entonces, te vayas con quien te vaya Te lo vas a pasar súper bien Porque esto es para divertirse Y sobre todo para ser valiente como has sido tú Así que mira, estamos aquí las dos para ti Con quien tú te quieras ir Pues bueno, la verdad, todos me gustáis mucho Sois súper buenos, súper amables Y cantáis muy bien Pero hoy es el día y decido que me voy a ir con... ¡Gracias!